¿Qué tal gente? Buenas noches. Soy Luis Brito para servirles. Estoy trabajando en Credit Justo como software engineer y pues voy a platicarles acerca de mi experiencia anterior de trabajo en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias en el cual estuve trabajando, entre otras cosas, en un nuevo sistema UCM que fue pedido por parte de la Comisión Federal de Electricidad a dicho instituto de investigaciones. Primero voy a hablar acerca del contexto de qué es una arquitectura dirigida por eventos. En este tipo de arquitectura los componentes se suscriben a uno más canales de su interés para procesar información. Cuando un mensaje es publicado por un canal cada componente suscrito recibe una copia de este mensaje o de este evento. También es posible suscribir a más de un proceso idéntico a una sola cola de mensajes. De esta manera se convierte esta cola en una cola de trabajo y esto a su vez permite una arquitectura escalable porque puedes añadir más procesos que van a estar recibiendo los chunks de trabajo y se van a repartir todo el procesamiento entre ellos. Y finalmente cada componente es libre de realizar los procesos de enquête que determine en base al mensaje recibido. Adicionalmente, por tanto, solo un mensaje emitido puede ser usado para N acciones. Por ejemplo, ser notificado a un usuario y que esa misma notificación o evento se ha consolidado en una base de datos. Esta arquitectura permite, por tanto, un buen desacoplamiento de módulos ya que la arquitectura funciona en su conjunto como una coreografía. ¿Por qué coreografía? En una coreografía, cada integrante de esa coreografía sabe cómo moverse, sabe hacia dónde moverse sin que nadie le diga qué hacer. Esto es distinto a las arquitecturas de procesamiento asíncrono en los cuales hay normalmente un orquestador que le dice a un módulo oye, dame esta información, ahora tú dame esta información. Eso vendría siendo un orquestador tal como un maestro de orquesta en una sinfonía. Entonces, esa es la gran diferencia entre una arquitectura que se asemeja a una coreografía y una arquitectura que se asemeja a algo más de una sola cabeza que está diciéndole a todos los demás qué hacer. En el caso de la UCM de la CFE, a finales del 2017, la Comisión Federal de Electricidad encargó al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias el desarrollo de una unidad central maestra para su uso privado. Ahora, ¿qué es una unidad central maestra? Es un sistema de emisión crítica de supervisión y control, el cual monitorea nodos de una red eléctrica y es también capaz de ejecutar comandos de control sobre estos. Estamos hablando de un sistema que no solamente es capaz de proveer información en tiempo oportuno sobre el estado general de toda una red de nodos eléctricos, sino que también es capaz de comandarlos para aquellos que puedan tener acciones como por ejemplo cerrar un switch, abrirlo y regular el voltaje a cierta intensidad, etc. Para la unidad central maestra de la CFE se utilizó el siguiente stack, RavidMQ en configuración de clúster de tres nodos como broker de mensajería, vendría siendo prácticamente todo lo que es el middleware del envío y la recepción de mensajes, todo es mediante RavidMQ. Postgres, SQL fue la base de datos de configuración, pero fuera de línea. Redis es ya la base de datos con esa misma configuración, pero ya en funcionamiento. MongoDB fue usada como, o es usada como la base de datos de valores históricos, porque finalmente todos son documentos, hay los eventos. Angular como IHM o interfaz humano en máquina, que fue pues finalmente una single page application. El lenguaje C++ para los procesos de interacción entre la unidad central maestra y los diferentes nodos de red eléctrica, vía protocolos muy especializados, que son DNP e ICCP. Y finalmente Go para las APIs REST y para procesos de guardado de valores históricos. Ahora, este esquema les muestra una arquitectura bastante simplificada del sistema de WebSockets que se utilizó. Tenemos por un lado, a la izquierda, el clúster de RavidMQ, el cual tiene unas cosas llamadas exchange, que no son más que hubs, a los cuales un proceso se suscribe para generar una cola y en la cual se van depositando los mensajes. Este exchange finalmente tiene cierta inteligencia para determinar cuando, dado un conjunto de parámetros, tiene o no tiene que depositar esos eventos o esos mensajes finalmente en la cola del proceso que se suscribió a él. Y tenemos dos exchanges. Uno, ADR, que significa área de responsabilidad. Eso en la unidad central maestra se refiere a una área, puede ser geográfica, puede ser lógica nada más, en la cual se delimitan los diferentes eventos que pasan. Y un exchange común, el cual prácticamente no filtra y todas las sesiones van a estar expulgiendo, recibiendo absolutamente todo, sin filtros que se vaya y se deposite al exchange común. Por el lado derecho tenemos el servidor de sesiones de WebSocket, el cual a su vez tiene como dependencia al servicio de base de datos de Redis. Y cuando se inicia sesión un usuario, se va a Redis y se pregunta por cuáles áreas de responsabilidad ese usuario tiene que recibir mensajes. Entonces, el proceso de la sesión hace su cola, le dice, oye, exchange, de área de responsabilidad, solamente me importan X y Y mensajes que tengan esta área de responsabilidad y les llega. Entonces, finalmente, este proceso, por medio de un WebSocket, le entrega estos mensajes como mensajes push a los clientes que vendrían siendo las interfazes humano-máquina que vemos hasta arriba a la derecha. En este otro esquema de arquitectura vemos grandes rasgos, algo muy simplificado, que es el módulo de datos históricos, en los cuales se llegan mensajes al exchange de valores históricos, este a su vez, existe una cola de guardador de valores históricos que previamente se registró en este exchange y estos mensajes a su vez son enviados a N procesos concurrentes, los cuales están cada uno de manera independiente guardando y consolidando los mensajes, los mensajes de eventos históricos a la base de datos MongoDB. cada uno de estos procesos tienen realmente una conexión directa con MongoDB, entonces, en teoría no debería de haber mucho cuello de botella en ese aspecto. Ahora, vamos a repasar un poquito para los que no estén muy familiarizados con una GoRoutine que se usa en el lenguaje Go. Y dice que en Go la concurrencia se logra mediante GoRoutines. Las GoRoutines son mucho más livianas que un hilo de sistema operativo. Permite realizar tareas independientes la una de la otra potencialmente al mismo tiempo, no necesariamente. Son sincronizadas idealmente mediante un tipo de variable especial denominado canal. Y basta con escribir Go delante de una función que se ha declarado para volverla concurrente. Aquí les estoy mostrando un sencillo ejemplo de un programa de Go, el cual está haciendo la alusión de jugar un ping-pong entre tres GoRoutines. Tenemos hasta abajo una función ping-pong, la cual recibe un canal GameChannel y un EndChannel. Este EndChannel, para lo único que nos va a servir, va a ser para indicarle al proceso principal, que es la función de arriba, cuándo tiene que salir, cuándo ya todos los procesos terminaron su ejecución. Y entonces simplemente tenemos un for que está iterando sobre el canal cuando le llega un valor, aumenta un contador, la nueva variable pong se convierte en lo que traía, lo que recibió del canal, que es la variable ping más uno, y hay un pequeño difference. Si el valor de pong es mayor que el máximo que le dimos, simplemente cierra el canal, y si no, vas a generar un nuevo ping al momento de pasar el valor pong por el mismo canal que te llegó la información. Al final, yo jugué, y da la cantidad de veces que recibió el valor de ping. A la izquierda, tenemos tres corridas distintas, que nos están mostrando que realmente es muy difícil que se corran el mismo evento tres veces. Vemos que en el primer juego, la primera go-routine, recibió 336 veces el valor, digamos. La segunda, 336 también, y la tercera, 329. En la siguiente corrida, 312, 346 y 343. Y finalmente, la tercera corrida de muestra, 335, 340 y 326. Finalmente, la manera de que trabajan las go-routines es, pues, el sistema operativo determina en qué momento cada go-routine va a estar trabajando. Y como este es un canal que no tiene buffer, simplemente está esperando que del otro lado haya alguien esperando la pelotita o el número, simplemente. Pero finalmente, la suma de los tres es exactamente la misma. Entonces, al final del día, tenemos un proceso que en esa parte es determinístico. Es determinístico cuándo va a terminar y cuántas veces se va a hacer el proceso. Ahora, respecto al uso de las go-routines o en el lenguaje joven, en específico, en la unidad central maestra, en los websockets, ¿cuál fue el caso? Los websockets son muy similares a los sockets TCP tradicionales. Son conexiones punto a punto bidireccionales. Son prácticamente conexiones TCP tradicionales, pero en un contexto web. Es posible enviar información al tipo que es recibida. Esto significa que es un buen caso para un so-1 de go-routine, en la cual puedes tener varias cosas pasando potencialmente al mismo tiempo. Permite también entregar un mensaje al cliente sin que éste lo solicite, lo que hace un mecanismo elegante para notificar mensajes a un cliente sin tener que recorrer al polling. El polling, a lo que me refiero aquí, es cada, en el tiempo, pregunta si hay un nuevo mensaje o si hay una nueva información que hay que procesar. En este caso, con websocket, el mismo servidor te indica cuándo hay una novedad, por así decirlo. Y bueno, ahora sí que haciendo la alusión de que en la UCM es importante tener notificaciones de los eventos de la red al tiempo que van ocurriendo, porque es un sistema de emisión crítica en el cual, mientras más rápido tengas la notificación de que algo anda mal, más rápidamente un operador o un proceso o sistema automatizado puede tomar medidas para corregirlo y que la, en este caso muy en particular, la energía eléctrica se restablezca en una zona en donde pueden haber hospitales, pueden haber fábricas o líneas de ensamblado automotriz y en las cuales, si el proveedor de electricidad no logra una cuota de tiempo en línea pactada con el contratista puede incurrir en, pues, demandas o penalizaciones monetarias muy grandes. Cada usuario que inicia sesión tiene una o varias áreas de responsabilidad asociadas a su cuenta, como les dije anteriormente. Cada evento que ocurre tiene una o varias áreas de responsabilidad relacionadas, entonces cada mensaje tiene información respecto a esta y esta área de responsabilidad, yo soy parte de ellas, entonces a todos los que les importen esas áreas de responsabilidad tienen que recibir mis mensajes. Un usuario únicamente puede estar notificado a aquellos eventos asignados a sus áreas de responsabilidad, esto pues también por la parte de la eficiencia, que pues hay veces en que, tal vez no siempre, pero pues, después de una avalancha de decenas de miles de mensajes en un segundo ya puede empezar a doler a un browser, el estar procesando toda esa cantidad de información por un WebSocket. Volvemos a la arquitectura de sesiones de WebSocket, para recordar un poco cómo es que esto pasa en, ahora sí que en una visión bastante general y bastante superior. Sí, tenemos los mensajes que están llegando y pues finalmente todos se van encolando y van siendo recibidos para las diferentes sesiones de WebSocket, las cuales se les entregan por medio de la Single Page Application a los usuarios. El segundo caso es el uso de las GoRouties para el guardado de valores históricos. Para la base de datos de valores históricos en el QAM un PODD, todos los mensajes se convierten en documentos, como son valores históricos, nada más nos importa tener índices bien hechos para las consultas posibles que se vayan a hacer, principalmente por fecha y por tipo de identificador de la señal que lo generó en campo. Entonces, pues, no hay necesidad realmente de tener una base de datos relacional y pues MongoDB está bastante más idónea para sacar ya reportes de Big Data posteriormente, después de que pasas en varios años del uso de la unidad central maestra. RallyBendView, esto es algo muy importante, se asegura de mantener los mensajes resguardados hasta que se le notifica a cada mensaje, que cada mensaje que entrega ha sido guardado a la base de datos. Esto es muy similar a lo que hace, por ejemplo, la paquetería DHL en la cual, mientras tú no le firmes, en teoría DHL tiene que ser completamente responsable de que ese mensaje sea aceptado o se ha devuelto al lugar de emisión. Pero en el momento en que tú estás firmando, DHL ya se lava las manos y dice, ¿sabes qué? Pues yo ya te lo entregué, tú ya me aceptaste, yo ya me olvido, ya no tengo ninguna obligación con este paquete. Esto mismo pasa con RabbitMQ. Tiene un sistema, tiene un mecanismo en el cual, mientras no se le notifique a RabbitMQ que el mensaje ya fue aceptado, ya fue en este caso consolidado a la base de datos, RabbitMQ todavía lo tiene que guardar. Incluso si se reinicen los servidores o pasa cualquier cosa, tiene esa garantía. Y la UCM también debe ser capaz de manejar avalanchas de más de 10.000 eventos por segundo. Entonces, en la base de datos puede haber llegado picos de utilización bastante altos. Y esto, bueno, la continuación, cada mensaje histórico está en formato JSON y contiene campos estandarizados como el tiempo de generación, nombre de colección de MongoDB e identificador único. Como finalmente en MongoDB se guardan los documentos en un formato muy similar a JSON que es VSON, que es un JSON pinario. Realmente ahí no hay mucho procesamiento de la parte de la conversión de JSON a VSON y luego guardado a MongoDB. Los mensajes finalmente han sido todos procesados mediante JSON. luego cada mensaje contiene todo el contexto necesario para ser guardado en la base de datos lo cual hace un buen candidato para ser guardado mediante GoRootiz. Cada diferente mensaje tiene todo el contexto que necesita es posible hacerlos todos potencialmente en paralelo cosa que es bastante idóneo especialmente teniendo microprocesadores que normalmente tienen arriba de tres o cuatro núcleos actualmente. Y aquí regresamos otra vez ahora sí que a la arquitectura del módulo de datos históricos. Es también posiblemente indicado decirles que la cola de guardado de mensajes históricos está configurada en modo de alta disponibilidad que quiere decir que son realmente esta cola realmente existe una vez idéntica por cada nodo del clúster de RabbitMQ. En el momento en que uno de los mensajes en cualquiera de esas colas se acepta RabbitMQ en el clúster elimina ese mensaje en todas las colas. Esto nos permite tener una fiabilidad mucho mayor porque si un nodo se cae todavía tenemos los mensajes resguardados en los otros dos nodos. Este es un ejemplo bastante simplificado del proceso que hace el guardado de mensajes a Mongo. Tenemos la sesión de Mongo que se hace en IAD ya te la trae ni siquiera me importó revisar si regresa error y pues bueno me voy a atender a las consecuencias. La conexión de RabbitMQ también pobrecito horror hay un kilo de leer caño. Este Adolion también traigo la cola de históricos mediante otro paquete que me permite cargar la cola a partir de un identificador de cola de histórica. Más abajo tengo el string de entrega donde finalmente van a ser entregados los mensajes de RadioMQ. Este Delivered Street realmente es un Go Channel. Lo que me está dando la biblioteca de RadioMQ es un canal dentro del cual me va a estar enviando todos los mensajes que vayan llegando. Ya le digo que voy a consumir con algunos parámetros que ahí son un poquito críticos pero no tienen mucho importancia en este caso. La variable en un CPU me va a traer la cantidad de CPUs que fueron determinados por el runtime de Go en el momento en que el proceso empezó. Entonces si corro este programa en un Pentium no sé en un Core 2 Duo va a tener ahí dos si lo ponga en un i7 de seis núcleos ahí me van a aparecer doce porque tiene doce hilos. Entonces este programa de manera automática sin ningún tipo de configuración adicional ya me está escalando al hardware que tengo corriendo en ese host. Entonces tengo un for que una vez por cada CPU que tenga voy a crear una estructura saver a la cual le voy a pasar el canal de Radio y la sesión de Mongo y finalmente le voy a dar que corra. A más abajo tengo la definición de la estructura saver vemos que es un canal de tipo entrega de AMQP que es la biblioteca de Radio en Go y la sesión de Mongo eso es todo lo que necesito para empezar a trabajar con los mensajes y guardarlos y dentro de Room tengo una función anónima que nada más declaro ahí con el con el la palabra clave la cual está recibiendo iterando sobre el canal de entrega de Radio en Queue de valores entonces me llega el mensaje empiezo a trabajar tengo una función que omití que se llama Delivery Presetting Data esta me va a convertir el mensaje de Radio en Queue a una estructura que yo ya tengo normalizada para guardar en MongoDB si me doy cuenta de que hay un error entonces voy a al momento de hacer la transformación voy a guardar a otro lugar especial de MongoDB en el cual van a llegar todos los mensajes que vinieron mal formados para para su posterior revisión ya lo que sigue si todo salió bien es que este de hecho ahí me faltó un continuo una disculpa porque ya después que se da cuenta de que hay un error ya debería de volver a esperar un nuevo mensaje después tengo un nuevo un nuevo un nuevo método función member function que guarda y si lo si hubo un error al momento de guardar le voy a decir al mensaje original de RabbitMQ ¿sabes qué? lo estoy rechazando ese valor que tiene dentro como parámetro es un booleano el cual le está preguntando si va a ser reencolado o no ok si no simplemente le doy acepto hago la firma de DHL y me espero al siguiente mes esto va a ser concorrentemente y pues abajo tengo la función que me está de manera ya concretamente guardando Web las conclusiones en mi caso fueron Go es un lenguaje bastante práctico para desarrollar servicios web prácticamente toda la interacción entre la la interfaz humano-mágina que es la single page application y el servicio del SCADA el backend del SCADA fue hecho mediante el lenguaje de programación Go la concurrencia nativa de Go facilita el desarrollo de aplicaciones en arquitecturas dirigidas por eventos ya que estos son frecuentemente independientes es los eventos entre sí y pueden ser manejados concurrentemente de esta manera y finalmente la concurrencia nativa de Go permite aprovechar más fácilmente las ya no tan nuevas arquitecturas continuos de CPU ahora sí que esa es una ventaja de un lenguaje que fue desarrollado para los tiempos en los que las computadoras tienen más de un procesador físico y pues les agradezco haberme escuchado hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Depths y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias 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 gracias